Si fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Ay, qué emoción Estás hermosa Ay, no puedo creer que ese día ya haya llegado Es un sueño hecho realidad Me voy a casar con el hombre que amo, con el amor de mi vida Bueno, yo no quiero arruinarme el momento Pero hay algo que me tiene muy preocupada Esmeralda, ¿has sabido algo de Gisela? Afortunadamente no Hace tiempo que no sabemos nada de ella Ay, bendito sea Dios ¿Y qué onda con Mariano, eh? Porque dijo que cuando Pablo estaba desaparecido, estuvo con Gisela En realidad no hemos tocado ese tema El doctor nos recomendó hablarle de todo Pero yo no le he querido mencionar nada de esa mujer La verdad, quisiera que todos pudiéramos olvidarnos de ella Sí, sí, vamos a olvidarnos de eso Vamos a seguir con tu ola Ay, estás quedando bellísima ¿Qué pasa? ¿Dónde está la novia? Ay, aquí está, mírala ¿Qué tal? ¿Cómo me ven? Eres la novia más hermosa de todas las novias, Virgen Ay, sí, pareces muñequita de porcelana, de verdad ¿Verdad? Pa, la novia más hermosa de todas las novias Ay, ¿tube? Por favor, por favor, por favor Ay, sí, pareces muñequita de todas las novias ¿Y qué pasa con Mariano, eh? Es que las novieces muñequita de todas las novias No, 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 no